Y aparecen las Urrutiers, buen día, buena semana para todos, en especial al genio de Martín Urruti. Ahí está, ahí está bien, eh. Mirá, buscá el ángulo, digo, bueno. Y público. Ahora, acá vas... Está bien, es repartido, tiene que ser así, bebé. Sí, sí, pero... Sí, repartido entre ustedes dos, porque el bebé no tiene ninguna... Bueno, ustedes van a tener la banda, chicos. Está bien. Ustedes van a tener a Cheto y Chita, entonces, bueno. Igual ahora viene... Igual le voy a contar una situación acá, ¿no? Viene la historia del fin de semana. Sí. Y a Yelena está hace una hora diciendo, tengo un oyente que le pregunta algo a Martín Urruti. Entonces, Sebastián Grandi le dice, bueno, hace la antes de la historia del fin de semana, la pregunta. Leé el mensaje y era una boluda, es total. No había ninguna pregunta. No dije que era una pregunta. Grandi, vení, no dijo, tengo un oyente, tiene una pregunta para Martín Urruti. No, dije, tengo un mensaje para Martín Urruti. No, dijiste preguntar un mensaje. Tené cuidado, Grandi, con lo que vas a decir. ¿Qué dijo? ¿En serio? Yo pensé que era un oyente con muchísimas dudas sobre el devenir del deporte. El deporte, Hamilton. Claro, claro, Hamilton. Los deportes olímpicos que están en una situación muy delicada. Yo pensé que iba por ahí, pero bueno. Qué difícil, te la voy a hacer esta última semana. Yo le leo los mensajes a nuestros compañeros para que se sientan bien. Yo lamento muchísimo que no te lleguen mensajes a vos de cariño, bebé. Escúchame, ya terminaste con todos los mensajes importantísimos para Martín Urruti. Sí, Urrugenio. Te amo, amor. Los fines de semana te pueden pasar muchas cosas, pero otras no se te pueden pasar de ninguna manera. Te presentamos la historia del fin de semana. Lo que el deporte nos dejó. Martín Urruti ya te ha subido a redes. Me parece que es la historia del fin de semana, como siempre dando en la tecla, el retiro de Mascherano del fútbol profesional. Sí, vamos a hablar de Javier Alejandro Mascherano, bebé. Me pareció pertinente. Ayer comunicó su retiro del fútbol, que es algo que venía madurando desde hace un tiempo. La pandemia, la verdad, ¿acaso le demoró un poco la decisión? Mascherano había visto cómo en medio de la pandemia se había retirado la Gata Fernández, por ejemplo, su amigo. Y quería repasar un poquito algo de lo que ha hecho Javier Mascherano en 36 años de vida, pero principalmente a aquellos que dedicó al fútbol. El jugador nacido en San Lorenzo, en Santa Fe, el 8 de junio de 1984. A ver, a 340 kilómetros al norte de Buenos Aires, en el corazón de lo que es el polo agroexportador de soja, pero también la ciudad de la Batalla de San Lorenzo. Ocurrida el 3 de febrero de 1813, aquella que aprendimos bebé cantando feboasoma en la escuela, ¿te acordás? La de Cabral, soldado heroico. Bueno, al cabo, la única batalla que José de San Martín y el regimiento de granaderos a caballo libraron en el suelo argentino. Me corregirá grande y si me equivoco nuestro politólogo. Mascherano debutó en la selección antes que en la primera de River. En la selección antes que en la primera de River. Era su equipo en ese momento. A las inferiores de River había llegado desde Renato Cesarini. Oscar, su papá, técnico químico pero fanático del fútbol, jugador frustrado de Newell's, lo había acercado al fútbol cuando Javier tenía 4 años y empezó a jugar en Cerámica San Lorenzo, un club barrial. Y a los 10 años pasó a Barrio Vila, donde fue descubierto por el técnico Jorge Solari, que lo llevó a Renato Cesarini. Y de ahí cayó en River, ¿no? Tenía 19 años, 19 años, cuando Marcelo Bielsa lo convocó y lo incluyó el 16 de julio de 2003 en un amistoso que se disputó ante Uruguay. Fue en la inauguración del Estadio Ciudad de la Plata, el Estadio Único de la Plata. Ese partido terminó 2 a 2 y recién un mes y medio después, el ingeniero Manuel Pellegrini lo hizo jugar por primera vez de manera oficial en River. A ver, River, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune de China, Estudiantes de la Plata. Ese es el recorrido de Mascherano a nivel clubes con el Millonario con un torneo clausura. Logró una Liga de Brasil con el Chimao, 5 Ligas de España con Barcelona, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Todo eso con el Barça está entre los 5 jugadores extranjeros que más tiempo vistieron la camiseta de Barcelona, que más partidos jugaron con la camiseta de Barcelona. Mascherano fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, también con Bielsa como entrenador. Y en los siguientes Juegos, en Pekín 2008, ya con Sergio Batista como técnico, Argentina también obtuvo el oro y también estuvo Masche. Tenía 24 años y fue uno de los 3 mayores de 23 años citados, como habitualmente se permite en el reglamento del fútbol olímpico. Los otros fueron Juan Román Riquelme y Nicolás Pareja. Es el único jugador de fútbol en haber ganado los 12 partidos que jugó en competencias olímpicas. ¿Quién lo hizo capitán de la selección argentina? A Mascherano, Diego Maradona. Diego Maradona lo hizo capitán de la selección. Heredó la cinta de Javier Zanetti. Y aquella frase de Diego, ¿te acordás? Mascherano más 10. La verdad que no le hizo muy bien, porque luego cargó de una presión que Mascherano manejó de la mejor manera que podía. Su arenga, antes de la definición por penales del pase de Argentina a la final de Brasil 2014, quedó en la historia principalmente por una frase dirigida directamente al arquero Sergio Romero. Mirándole a los ojos, Masche le dijo, hoy te convertís en héroe. Y Chiquito Romero atajó dos penales. Los remates de Flaher y de Schneider. Argentina le ganó 4-2 la definición holanda y llegó a la final de un mundial después de 24 años. Antes, durante ese mismo partido, había cerrado Mascher a Robben con un inaudito esfuerzo físico y salvado el arco argentino que ya parecía vencido. Alejandro Sabela fue el técnico con el que tuvo mayor conexión personal, claramente, con el que compartió mil charlas que iban mucho más allá del fútbol. También, por su legado, decidió terminar su carrera en estudiantes. Pep Guardiola fue el técnico que marcó a Mascherano en Barcelona, claramente el número uno, él lo ha admitido. El que lo hizo aún más completo, capaz de cortar y de dar el siguiente pase. Por eso decía, es uno de los cinco jugadores extranjeros de la historia del Barcelona que más veces vistió esa camiseta. Su último partido con la selección fue la dolorosa eliminación ante Francia en el Mundial de Rusia 2018. Vos lo viste, bebé. Masche ya tenía 34 años, acababa de jugar su cuarto mundial que tuvo 147 partidos con la camiseta nacional. Nadie la vistió tantas veces como él y como Masche nos remite a los héroes de los que aprendimos cuando éramos pibes de primaria, adornemos su historia con la versión que Billy Bond hizo de la marcha de San Lorenzo que nos recuerda cuando la voz del gran jefe a la carga ordenó.